La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez anunció desde Washington, Estados Unidos, que por ahora el gobierno colombiano no pedirá a organismos internacionales que acompañen las manifestaciones que se vienen presentando en el país en el marco del paro nacional desde el pasado 28 de abril. El gobierno espera que avancen las investigaciones que adelantan los organismos de control interno. Durante un debate de control político sobre la destinación de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia FOME, que se realizó en la Comisión Tercera del Senado, el viceministro técnico de Hacienda Jesús Antonio Bejarano señaló que de los 40 billones de pesos destinados a este fondo, se gastaron 22.4 billones en el último año y 18 billones se están ejecutando durante la vigencia 2021. De ese último recurso, el 48% han sido destinados a la atención de emergencia sanitaria y 5.6 billones de pesos en ayudas para las transferencias monetarias que se hacen en programas como Ingreso Solidario para las familias más vulnerables. Un nuevo informe sobre las afectaciones a las misiones médicas en medio del paro nacional fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento fue remitido por la firma de abogados Víctor Mosquera Marín. El informe en 12 puntos expone cuáles han sido los hechos de violencia, el derecho a la salud como consecuencia de las manifestaciones que se han desarrollado en Colombia desde el pasado 28 de abril.